El amor es la fuerza más poderosa y maravillosa en el universo. Cuando dos almas se encuentran y los corazones se conectan, eso es amor. Cuando dos almas se hablan y comunican sin palabras, eso es amor. Cuando dos almas se tocan y están entrelazadas, pero están a kilómetros de distancia, eso es amor. Cuando una alma es el cielo y la otra es la tierra, eso es amor. Cuando ambas almas lloran, cuando la batalla termina y el sufrimiento se ha acabado, eso es amor. Cuando la felicidad de la otra persona es tu felicidad, eso es amor. Cuando una alma se va para que la otra crezca, eso también es amor. El amor es contar todos tus sueños y pasiones secretas que nunca le contarías a nadie más y escuchar contar todas las de tu pareja. El amor es puestas del sol y amanecerse agarrados de la mano. El amor es tu corazón latiendo en tu pecho, listo para estallar cuando ves a tu pareja después de un largo día de trabajo. El amor es también ese primer argumento, esa primera pelea. No importa si tienes la razón o no. Lo importante es saber que el amor importa más que tener la razón o no. El amor es saber que estás lejos de distancia, pero de todos modos sientes su amor a tu lado, bien cerquita a ti. El amor no tiene nada que ver con lo que esperes obtener, solo con lo que esperas dar, que es todo y lo que más importa. Donde se encuentra el amor, se encuentra la vida. Donde no mora el amor, solo hay muerte y desolación. Nada sana como el amor y nada hierre como la falta del amor. Eso es el amor. Amigos, Freddy de Anda aquí con ustedes. Primeramente les quiero dar las gracias por tomar de su tiempo para mirar este video. También me gustaría animarle a que se suscriba aquí en nuestro canal de Facebook. Usted no más le tiene que dar un me gusta a nuestra página y también oprima ver primero para que le lleguen todos los videos. También les quiero animar a suscribir a la página de YouTube, donde usted va a encontrar videos exclusivos y también todos los videos ahí están más organizados. Si un día ustedes están en la comunidad de Chicago, aquí en Estados Unidos, nos encantaría conocerle en persona. El nombre de nuestra iglesia es Casa de Gracia. Bendiciones a ustedes y su hermosa familia.